¿Qué es la Universidad de la Universidad de Brasil? Que nace de una cosa muy fortuita, diría yo, y nace de esto, o sea, si ustedes entran en la página web de la Falcon Island Dependencies para ver que tiene un cuentito, digo un cuentito porque parece un dibujo animado, eso no es algo que tenga robustez científica, donde ustedes pueden ver que hay unas islas, eso está en amarillo, que va pegando vueltas y termina llegando a América del Sur. Y lo que quiero destacar de esto es que dan como un hecho cierto, porque ponen ahí abajo las referencias, hay un trabajo en Nature y otro trabajo en Tentón, que son dos revistas muy serias, que avalan esto. Entonces cuando uno ve ese tipo de cosas, dice que no es cariño, pero esto no es del todo cierto, no se puede hacer así, un dibujo animado y ponerlo, digamos, como el documento oficial de la Falcon Island, o sea, la dependencia de ellos. Y en particular uno empieza a tomar cierta sospecha cuando ve que en ese mismo dibujito con el marcado hay el límite asumido para América del Sur. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Si uno mira así objetivamente ese dibujo, o ese mapa, puede ver que teóricamente las cenas más vilas están al este de América del Sur. Y eso es, diría yo, la información subjetiva que se quiere dar con esos dibujos animados. Básicamente quiere decir que las Islas Malvinas salieron, salieron dando vueltas y terminaron chocando con América del Sur, pero que no son parte de América del Sur. Y eso subjetivamente está diciendo de que, como si fuera una verdad cierta, de que básicamente las Islas Malvinas no eran parte de América del Sur y es una cosa tan foránea como la gente que actualmente lo habita en ese lugar. Entonces, cuando vi eso dicen que no, no puede ser que pongan esto como algo ya consumido, algo consumado, como si fuera una verdad o una teoría aceptada. Y cuando uno empieza a leer, empieza a ver que, por todos lados, la comunidad británica dice que hay una compelling evidence. O sea, no hay duda alguna casi de que eso es así. Pero cuando uno empieza a analizar cuál es esa compelling evidence, empieza a ver un montón de cosas que empiezan a llamar la atención. En primer lugar, el hecho que aparezca en un estudio en la revista Nature, para nosotros los científicos, es una especie de consagración de una hipótesis o consagración de un hecho científico. Y el hecho de que uno lo vea en esa revista y dice, bueno, debe ser cierto, está en el hecho, ¿cierto? Y ahí cuando lo empieza a ir a dar un poco más fino, pude observar que esa misma información, si en vez de presentar una revista británica, lo hubieran presentado a una revista de su especialidad, en este caso geofísica internacional, que no sea británica, pues posiblemente el trabajo hubiera sido rechazado. Entonces uno toma conciencia y dice, bueno, claro, acá hay algo más. Esto no es la verdad revelada o algo así, sino que detrás de eso hay cierta ponderación geopolítica del hecho científico. Y una de las primeras preguntas que se hace es, ¿está la ciencia desprovista de intereses políticos? Y, infelizmente, con estos ejemplos, espero después de 40 minutos demostrarles que no está desprovista de intereses políticos. Que aún la ciencia pura puede estar afectada por mezquindades políticas y que por el hombre a eso. Después la conclusión de esto nos dice, bueno, ¿es posible que lo que haya pasado hace 150 millones de años atrás pueda reforzar supuestos derechos de soberanía sobre las islas? Evidentemente, ¿cuál quiere decir que no? Las jurisprudencias que hicieron pasado hace 150 millones de años no tienen ninguna importancia porque está lejos del campo de esto. Pero, sin embargo, es como la gotita aclarada, diciendo, bueno, ya por lo pronto no refuerza nada, pero todo el mundo está consciente, si usted habla cuando la gente le lleva a alguien le dice, no, nosotros somos una parte gráfica, nosotros somos una febrera de América del Sur. O sea, subjetivamente eso va reforzando la idea de que hay algo diferente, que ellos no son parte del resto de América del Sur. Y después me sorprende cómo una propuesta absolutamente especulativa que se hizo en los años 50, más de 60 años ya básicamente, se convierte en una teoría aceptada por la comunidad británica. Y digo aceptada y a pesar por qué digo que es aceptada. Me gustaría terminar con algunas reflexiones en general sobre las Islas Malvinas y la geología aplicada a las Islas Malvinas, que para mí son muy interesantes. Bueno, este es el motivo del problema. Aparece la revista Nature, aparece la Gran Malvinas y aparecen las Islas Malvinas, una microplaca rotada. Tienen que hacer de todo para que esto llegue a ellos. O sea, tienen que no solamente sacarla de África, sino tienen que hacerlo rotar casi 180 grados para que llegue a la fusión que está en este momento. Y esto, que apareció como un interrogante, si ustedes miran acá, aparece un interrogante, dice MacroPlate, no lo dan como certeza. Después de eso todo el mundo se olvidó del interrogante que está ahí. Y empezó a hablar de cómo se están hechos. Es una microplaca, es exótica, no tiene nada que ver con América del Sur. Entonces, lo que a mí me gustaría es rápidamente pasar a una serie de argumentos geológicos, muy breve historia de dónde viene este concepto, para realmente ver cómo hace agua, hace teoría, o cómo esa propuesta que se hizo en forma especulativa, por un interrogante, que ha sido tomada como una verdad absoluta en los años siguientes, no tiene la robustez científica de algo demostrado. Es más, cuando ellos hablan de la compenitividad, es tan tan evidente que es parte de la Patagonia como es parte de África del Sur. Yo diría que espero convencerlo de que hay muchas más afinidades con la Patagonia que con África del Sur. Primero, ¿dónde arrancamos con todo esto? Y vamos a ver que es bastante difícil encontrar una reconstrucción paleogeográfica entre América y África que no esté influenciada por esa especulación, es la hipótesis de que las Islas Malvinas eran parte de África del Sur. En pocos minutos se van a dar cuenta por qué tuvieron que buscar una reconstrucción paleográfica hecha por el Centro Marino de Geosciencia de Brest, en Francia, para poder utilizar un documento, diría, imparcial, que muestre cómo son las relaciones entre África y América del Sur. A la derecha tiene un pequeño detalle, una cosa de mayor aumento que pueden ver acá, donde pueden ver cómo es la relación entre la Patagonia que aparece de este lado y la parte sur de América, de África, de Sudáfrica. Esto es una cosa reciente, de hecho en el año 2010 hay algunas más elaboradas, pero básicamente el concepto fundamental está acá. No hace falta romper nada de la Patagonia para encajarla con África del Sur. Entonces, si aceptamos esa reconstrucción paleográfica, la puse acá, y vamos a ver que hay tres, hay varias alternativas para tratar de explicar esto. Primero, ustedes ven que América del Sur, que está acá, tiene un plató famoso de las Malvinas, un plató que tiene más de mil kilómetros de largo, que sabemos decididamente, por el estudio que estamos realizando, que es un plató continental. A su vez, sabemos que en el mango de Boris Ewing, en el extremo de ese plató, se han hecho perforaciones, y hemos terminado hace 15, 20 días atrás, las primeras dataciones de los testigos de esas perforaciones. Las perforaciones eran viejas, en el año 74, en el año 74. En aquel tiempo se había hecho un estudio aproximado, pero no había buenos métodos tecnológicos. Hoy día, con la tecnología que hay, lo hemos vuelto a datar, y hemos, en pocos minutos, hablado del resultado de esas dataciones. Quiere decir que, con cierta confianza, podemos decir que el plató de las Malvinas, tiene la ciudad de Malvinas, que sin duda es un basamiento continental, y en el otro extremo, el banco de Ewing, también tiene evidencias, a través de las perforaciones, que sigue el continente en ese lado. O sea, cualquier hipótesis que queramos elaborar, tiene que tener en cuenta que hay como mil kilómetros de basamiento continental, que no son idas oceánicas, es como la isla Ascensión, otra isla que uno puede hacer lo que quiere, que una idas oceánica es fácilmente movida. Acá tenemos un flor de bloque, casi de mil kilómetros de largo. La dificultad que tengo para tratar de transmitirlo a ustedes, es que trataré de evitar al máximo, algunos términos demasiado técnicos, demasiado geológicos. Pero, algo hay que decir, por ejemplo, ahí está el término de emergencia. ¿Qué es la emergencia? Cuando uno deforma una roca, hay una colisión, por ejemplo, los himalachas, que se forma la cadena de los himalachas, todas las colisiones tienen una emergencia. La emergencia es la dirección de transporte de la deformación. Cuando chocan los himalachas, o sea, se forman los himalachas, la India choca con Asia. Y todo el material deformado es transportado hacia el sur. O sea, todas las grandes fajas de corrimientos y de fallas que tienen los himalachas van hacia el sur. Entonces, en la colisión de los himalachas, la emergencia es hacia el sur. Entonces, como esto es una zona de colisión, es importante saber para dónde es la emergencia, porque eso nos va a indicar si estamos hablando de las mismas cosas. La emergencia estructural que tienen las himalachas es hacia el sur. ¿Viste? Acuérdense que entre 4 o 5 minutos vamos a poner este lado. Después, una cosa muy interesante que ha hecho mucho hincapié a los británicos es que en las himalachas hay depósitos glaciales, que los creo que son mantinistas. Esos depósitos glaciales no son actuales, son de carbonifro, pérmico, o sea, tienen fácilmente 250, 300 millones de años del año. Entonces, interesantísimo. A esos depósitos glaciales, del año 1912, Paul fue el primero que describió esos depósitos glaciales en las Maldinas, y al año siguiente, Caribe, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, los describió también en las sierras de la Ventana. Y unos pocos años antes lo habían reconocido también en Sudáfrica lo que se llama la Quimita del Guaina. Quiere decir que hay un elemento común, depósitos glaciales muy antiguos, con características muy determinadas, fácilmente correlacionables, entre sierras de la Ventana, el sistema del Cabo y las Islas Balvinas. Y eso ha suscitado un montón de discusiones y alternativas. Ahí ven por lo menos tres alternativas, que la de Dutuat, que es un sudafricano, la de Adi, que es un británico, y la de Borrero, que fue un profesor de la Universidad de La Plata, que contrarió las hipótesis anteriores. Veamos un poquito qué son esas alternativas. Dutuat, que era un excelente geólogo sudafricano, cuando le hizo el trabajo de Caín, el que hablaba que había depósitos glaciales, no le creyó, tuvo dudas si realmente serían glaciales, cruzó de África a América del Sur, vino hasta Sierra de la Ventana y fue a verificar si había depósitos glaciales. Dijo, sí, caray, tiene razón el doctor Caín. No solamente se dio cuenta de que el doctor Caín tenía razón, sino que también se dio cuenta de lo que había dicho el doctor Caín, que la presencia del sistema de la Ventana en la provincia de Buenos Aires es la continuidad directa del sistema del Cabo. Entonces, sobre esa base, dijo, bueno, evidentemente si uno es continuidad del otro, la forma más fácil de solucionar el problema es poner las Islas Malvinas a mitad de camino entre la Sierra de la Ventana y el sistema del Cabo, hasta las flechas ahí. Entonces, con esa propuesta el mejor solucionó todo, porque básicamente hay una continuidad entonces en lo que se ve en Ciudad del Cabo con lo que está en las Islas Malvinas con lo que está en Sierra de la Ventana. La estratigrafía, el tipo de roca es todo perfecto, el puerto de la Sierra es todo perfecto, pero lo que molesta en este caso es la emergencia. ¿Por qué? Porque toda la seda, la ventana tiene emergencia hacia el norte. Todo el sistema del Cabo tiene emergencia hacia el norte. Entonces, si las dos cosas que están técnicamente en continuidad tienen emergencia hacia el norte, lo que está en el medio no puede tener emergencia hacia el sur. Eso, lo único que encontrar un pedazo es lo que está en el otro lado es imposible. Si todo va hacia el norte tiene que todo hacia el norte. Si va hacia el sur no es parte de eso. Y de eso se dio cuenta cuando propuso eso que un toal las puso ahí en mitad de camino en medio del océano. Eso lo hizo en el año 27. Hoy día no podría hacer eso porque hoy tenemos conocimiento suficiente de lo que tenemos en la plataforma continental para saber exactamente dónde está la continuidad del sistema de la ventana en la plataforma continental y cómo se cruza el otro lado hay una continuidad física entre los dos sistemas el sistema del campo y el sistema de la ventana. Entonces eso sería rechazado no solamente porque no de la emergencia sino que está ocupando un lugar que sabemos que hay otras cosas en ese lugar. Entonces fue fácil descartar las ideas de Dutois y vino un británico A.D. Wadley que en el año 52 dijo bueno para solucionar el problema de Dutois las pongo upside down o sea las pongo 180 grados cabeza arriba o cabeza abajo digamos a las sillas magninas y con eso tengo la continuidad del sistema del cabo la emergencia que coincide y entonces soluciono todos los problemas. Entonces propuso eso que es algo enteramente especulativo lo propuso en el año 52 donde no se conocía la tectónica de placas donde no se sabía recientemente cómo era la deriva de los continentes y en aquel momento la piedra libre cada uno pudiera poner puso un lutón la puso ahí y la ponía del otro lado. Hoy día sabemos que cuando uno hace un movimiento de ese tipo uno tiene que ver el registro que queda del fondo oceánico si ese registro del fondo oceánico realmente a través de sus edades permite desplazar o llevar de una punta a la otra eso. Fue una teoría bastante especulativa todo el mundo la mencionaba como se llamaba la teoría de Dutapa pero nadie creía en ella era una cosa muy así secundaria hasta que vino el trabajo de Mitchell y ese trabajo de Mitchell que fue un trabajo básicamente de un estudio pariomagnético para explicarles lo que es eso dijo no cuando yo pongo las pariolactitudes de mi estudio pariomagnético me indican de que estaba donde decía Apey que tenía que estar por lo cual es muy probable que alguien tendría razón y estaban ahí las siglas y a partir de ahí empezó a suscitarse una polémica si estaban no estaban ahí las siglas donde estaban y en esa polémica apareció el doctor Borrero y el doctor Borrero le dijo no señores las siglas siempre fueron parte de América del Sur no hay ninguna evidencia de que esas siglas se han trasladado en forma independiente al resto del plató de las Malvinas eso lo dijo en el año 63 estamos en el 16 50 años más tarde le dijo doctor Borrero usted tenía razón y cuando uno compara las tres alternativas realmente la edutante nadie cree porque la emergencia no funciona la otra muchos creen yo diría que la comunidad británica está convencida de que está en ese lugar y lo que nos queda a nosotros es básicamente ver qué argumentos hay para verificar realmente si el que tiene razón es Borrero o él vive en la parte del sur de África este trabajo produjo el cambio y usted después insisto dice ¿signo de interrogación? no lo dice en forma positiva pero todo el mundo se olvidó de ese signo de interrogación y lo da ya como un hecho consumado está en Nature y es una microplaque y todo el mundo sigue adelante y vamos a ver que el problema principal que tiene esto es ¿cómo hace para anotar 180 grados las sienas malvinas y traerlas para este lado? y ahí es donde el sistema hace algo cuando miramos un poco más en detalle de las sienas malvinas este es un mapa basado en el trabajo de Borrero podemos ver que tiene un diferente tipo de roca no voy a entrar en detalle de las rocas que tiene pero sí tiene algunas características por lo pronto tiene una emergencia opuesta al sistema del cabo tiene emergencia hacia el sur esas fechas rocas indican que va hacia el sur todo el sistema del cabo va hacia el norte por eso ahí el peguro 180 grados lo puso los ángeles a su vez hay una falla que las limita cuando uno ve las imágenes están muy muy deformadas los gruegos tenemos una cuando uno ve los elementos que hay viejos en las sienas malvinas uno puede saber de dónde vienen esas fechas de la marina están indicando que la proveniencia era del sudoeste ¿cierto? un dato objetivo cualquiera va a ir lo mide y no está de acuerdo que viene del sudoeste a su vez el flujo de los glaciares en este caso son las flechas a su vez vienen del oeste hacia el este entonces eso a los ingresos lo traía mal decían ¿cómo? vienen del oeste no vienen al este de esto estaba la Tartia o sea si cuando uno habla todo el continente si van al este tendrían que haber venido mucho más fácil del otro lado y después habla que tiene una típica fauna malvinocáfrica vamos a volver a eso con más detalle eso era ya la prueba decisiva tiene fauna malvinocáfrica eso no lo dijeron los británicos fue un alemano el que dijo que una típica fauna malvinocáfrica vamos a volver después a eso el hecho de que sea malvinocáfrica parece que fueran las malvinas y de África y nada más por eso les gusta mucho la idea que sea malvinocáfrica y después la edad pérmica de los depósitos glaciales o sea una edad de 250 o 240 millones de años de los depósitos glaciales ¿qué es interesante de esto? que todo el mundo que habla de esto siempre lo compara con Sudáfrica y nadie se pregunta ¿y en América ¿cómo andamos con esto? entonces lo primero que hacemos es mirar esas rocas esta es una foto de las malvinas donde uno se ve los depósitos glaciales con grandes bloques de granos y lo que es una matriz homogénea esto es una típica tirita esa tirita no solamente de estos bloques de granito sino que tiene como se ve a la izquierda esa es una moneda británica y se ve un fósil este fósil que está acá es un arqueoseátido ¿cierto? entonces este arqueoseátido es un elemento muy común único casi se puede decir de la Antártida y eso nos está diciendo que esta tirita viene de la Antártida de forma directa pero sin embargo en la Patagonia estos son depósitos de la Patagonia tenemos exactamente los mismos arqueoseátidos estos arqueoseátidos que están acá son exactamente iguales a los que aparecen de este lado y tenemos cualquier cantidad de arqueoseátidos muy bien representados tanto en nuestras tiritas y en nuestros puestos glaciales como en los depósitos molásicos que aparecen en el resto de la Patagonia o sea que el hecho que tenga depósitos de arqueoseátidos es absolutamente compatible con la Patagonia porque la Patagonia debido a esto sabemos que la Patagonia es una gran Antártida entonces tanto por un lado como por el otro digamos los dos venimos de la Antártida los dos podemos tener ese tipo de cosas pero eso no sería excluyente ellos la ponen cabeza arriba entonces cuando la ponen cabeza arriba ven que la emergencia es al norte con el sistema del cabo las sedimentaciones hacia el sur como es el sistema del cabo el flujo de los glaciares viene de la Antártida poniendo la cabeza arriba y la forma la babilocaflica es igual que la anterior y las cintas igual son cárnicas esto es lo que dicen ellos que es una compelling evidence de que esto vino en África sin embargo si la ponemos como diosmante acá abajo todo esto ocurre exactamente igual en la Patagonia tenemos una emergencia al sur todas las rocas deformadas pareozoicas tienen emergencia al sur en la Patagonia tenemos una proveniencia de los sedimentos del oeste todo eso ocurre en la Patagonia tenemos la agredición de flujo de los glaciares también viene del oeste en pocos minutos vamos a hablar de esto igual que la fauna babilocaflica quiere decir que los mismos argumentos que utilizan ellos para decir que viene de Sudáfrica son absolutamente utilizables para decir que venían de la Patagonia y la historia esta empieza con el Cabo Blanco ¿por qué puso el Cabo Blanco? porque este Cabo Blanco fue propiedad de Cristo en el año 1834-1835 en el verano del 34-35 por Charles Darwin Cabo Blanco quedó en pocos kilómetros 60 kilómetros al norte del puerto de Cien sobre la costa patagónica ¿y qué fue lo que le llamó la atención a Darwin en este lugar? que en la base de ese Cabo que también le tiene un farro encima hay arenicas cuaracíticas arenicas devónicas que el mismo Darwin porque primero estuvo en el Cabo Blanco después fue a las Malvinas cuando llegó a las Malvinas Darwin dijo oh caray es la misma arenica que tenemos en Cabo Blanco lo dijo lo escribió y está puesto como documento testimonial que la primera correlación de esto lo ha hecho Darwin ninguno ninguno de los 30 o 40 trabajos que hablan de esto menciona que ya Charles Darwin había dicho que estas las cuarcitas son iguales a las que aparecen en Cabo Blanco entonces omisión maligna malas intenciones olvidado en el detalle pero pasamos un poco más cuando uno mira la costa patagónica lo primero que le llama la atención es que en Sierra Grande todos los yacimientos de hierro de Sierra Grande están en arenicas exactamente de la edad que tienen las arenicas que aparecen en las Islas Malvinas no solamente están ahí sino que en la cuenca de Rauso y en la cuenca de Península Grande las perforaciones han atravesado en la plataforma como 400 o 500 metros de esas mismas areniscas que un poco más al sur afloran ahí en Cabo Blanco en Cabo Blanco está ubicado acá o sea las tenemos en perforaciones aparecen en Cabo Blanco y continúan digamos lo que afloran en las Malvinas o sea que para nosotros no habría ningún problema explicarles que hay una continuidad de esas rocas que nacen en el norte de la Patagonia y llegan hasta las minas sin las Malvinas casi en continuidad litológica no puede ir caminando porque hay que entrar en el subsuelo pero hay una continuidad litológica entre las Islas Malvinas y la parte del machismo del patagónico y si avanzamos un poco más vemos las flechas amarillas esa es hecho por los británicos hecho por los argentinos cuando trabajábamos en las islas la procedencia de las principales fuentes alimentarias que tenemos en las Islas Malvinas vienen del oeste hacia el este o hacia el sudoeste hacia el noreste exactamente la misma emergencia tiene los estudios realizados en la costa argentina donde aparecen aflorando los doctores Paletti ya han demostrado que vienen del oeste hacia el este o sea que diría que no hay nada que discutir en eso con respecto a la procedencia y con respecto a la continuidad litológica que tiene también el capítulo hegemónico y ahí tenemos la famosa fauna malvino-cáfrica y como esto fue definido por Riffler con ese nombre malvino-cáfrica o sea la provincia malvino-cáfrica todo lo que va en la Pia Juntila de las Malvinas y de África sin embargo eso también aparece en Chile esa fauna malvino-cáfrica esa fauna malvino-cáfrica aparece en Sierra Grande y esa fauna malvino-cáfrica y esto es muy importante es la que domina todos los depósitos depóricos de Brasil todos los depósitos de Bolivia y todos los depósitos de la precogedad de San Juan y Mendoza en Argentina o sea que no es una fauna exclusiva de las Malvinas y de África hay un trabajo de Clark bueno es primoso muy antiguo se conoce esa fauna de Derby uno de los primeros geólogos americanos que trabajó en Brasil en 1877 es la primera descripción y Clark en el año 1902 hace una revisión mundial de todas las faunas demónicas o sea está hablando de 1912 más de 100 años que se sabe de esto y Clark dijo señores evidentemente entre el misterio norte y el misterio sur hay una diferencia muy grande entre las faunas en el demónico el misterio sur está más cerca del polo y las faunas son mucho más frías en sedimentos plásticos en el norte están depósitos carbonáticos depósitos tropicales de alta temperatura y todas esas faunas básicamente indican climas cálidos por eso las faunas del norte del infierno norte están caracterizadas por su clima cálido y las faunas del sur están caracterizadas por su clima frío conclusión estas faunas que aparecen dicho por Clark en Argentina en Bolivia en Brasil donde también las estudió en las Malvinas en África corresponden a las faunas típicas que aparecen en el hemisferio sur no son especialmente exclusivas de África y de Malvinas la llamaron así porque el tipo que le dio a señor que hizo la correlación la primera de todas con la fauna de las Malvinas con África está estudiado ampliamente entonces un trabajo del año 1912 1913 realizados en Brasil entonces la compañía de que las faunas de Malvinas no dice absolutamente nada indica nada más que son del hemisferio sur y tanto las de Brasil como las de Bolivia de Argentina y de Sudáfrica todos están en el hemisferio sur no hay ninguna diferencia corresponde a la fauna como criterio como argumento no tiene ninguna importancia bueno y aquí vemos el problema del muestreo yo nunca había podido ir a las Malvinas estuve a punto de ir en el año 82 por unos temas así logísticos no pudieron llevar en el año 82 las instrucciones del secretario de minería para hacer un clen un pedido de minero en la ciudad de Malvinas para dejar la constancia de que había pedidos mineros hechos por la Argentina pero era tan los primeros días tan el tráfico de llevar cosas a la vida que era imposible y otras prioridades y realmente no me dieron la prioridad para ir a hacer ese pequeño trabajo y siempre me quedó con las ganas de ir a las Malvinas a los tres años atrás me invitaron de un crucero del Scientific American que hace los cruceros para científicos alrededor del mundo para hacer un crucero entre Valparaíso y Buenos Aires que iba a pasar por las Islas Malvinas y me invitaron a que si pudiera ir a hacer crucero dar charlas en el crucero científica me pasé dando una serie de charlas en ese viaje y justo el día antes de llegar a las Malvinas en las charlas era enseguida por una comunidad donde de dos mil personas había no más que dos argentinos eran básicamente británicos australianos holandeses americanos canadienses hindúes malayos todo se realizaba en inglesa así que toda una comunidad digamos de habla inglesa y antes de ir a las Malvinas dije bueno mañana vamos a ir a las Islas Malvinas por favor les quiero contar un poco cómo es la geología de las Malvinas y expliqué algunos detalles de la historia casi nadie se recuerda que Diego de Rivero fue el primero en la casa de 1528 que puso las Islas Malvinas ya en su lugar conté eso y me mostré y dije miren ustedes vienen de Australia una de las dos copias que hay en el mapa de Rivero está en la Royal Library de Australia así que cuando llegan a su asimble pueden ir a mirarla que ahí está en uno de los documentos originales bueno llegamos a las Islas lo primero que fuimos fuimos al museo de las Islas Malvinas de Puerto Stammer y bueno hay una historia que no tiene nada que ver con la que yo les dije entonces todos me miraban a mí y le digo tranquilo mañana charlaba porque decía yo y fuimos a hacer una excursión fuimos a una lancha que tomamos una nora y fuimos a Spurco ahora van a ver un poco a ver todo donde queda queda para acá más o menos queda acá al norte de Puerto Stammer ese lugar muy bonito fuimos a ese lugar de ahí venían unos 30 científicos conmigo ninguno de ellos era geólogo eran todos físicos químicos matemáticos llegamos a esta entrada del mar Spurco pasamos por el monte de Lou unas rocas muy interesantes llegamos acá encontramos unas rocas tremendamente deformadas y todos los que están en la excursión conmigo me dijeron el doctor me imagino que llevará muestras de ellos digo no mire ya cuando bajamos en el museo decía for period to take samples prohibido tal cosa prohibido otra cosa no se podía tocar nada y sin un permiso especial no se pueden llevar muestras así que además siendo argentino y si me llevo no me embarcar más me quedo hasta de la medida sin protestar así que yo te agradezco muchísimo yo no puedo tocar ninguna muestra le expliqué cuando estaba la geografía la divergencia hacia el sur de estas rocas cuán diferentes eran las que estaban en el sistema del cabo hablamos de todo eso y al día siguiente cuando llegó el barco tenía una nueva conferencia arriba de la mesa que tenía que hablar una tira una montaña así de rocas cada uno de los frentas participantes de la excursión siempre usó la roca en el bolsillo y al otro día me dejaron una montaña de rocas de ese lado yo entusiasmadísimo pero bueno yo no las saqué las muestras bajé del puerto con los seres con mis puestras no hubo ningún problema y empecé a estudiar y me di cuenta de que nadie había estudiado o había adaptado con métodos modernos la edad de las rocas de las islas malvinas entonces se lo comentó un colega mío de la universidad de la plata el doctor Cingolani y él me dijo mira yo en el año 64 cuando estábamos en buenas relaciones con la gente de las malvinas fui y hice todo un estudio de la zona de Cabo Belgrano la muestra la tengo por ahí en un depósito si me interesa te la puedo dar también entonces junté las muestras que me dio el doctor Cingolani de Cabo Belgrano van las muestras que me dieron mis participantes de la conferencia de las zonas de las islas orientales la Eastern Island de Olida Soledad y empezamos a hacer un estudio de zircones y acá un pequeño párrafo para que no están ansiedad tanto de esto estos son pequeños minerales que ahí tienen 100 micrones o sea cada uno de esos minerales tiene 150 micrones son muy pequeños desde el lado el redondelito que ustedes ven tiene entre 10 y 25 micrones entonces lo que es sorprendente de la tecnología actual que uno puede a través de un NASA sacar una pequeña muestra de ese sector fundirla calcular relaciones isotópica y calcular la edad en función de esa relación isotópica o sea un ángulo que tiene 25 micrones y 10 micrones de profundidad ese fundido lo pone un espectrómetro y mire el resultado que dice exactamente la edad 1037 más menos 28 millones de años digamos el micrón es una millones y además está hablando de cosas casi nanopartículas se puede decir con ello pero es impresionante cómo son las tecnologías bueno obtuvimos cualquier cantidad de edad de la muestra de esa pila de muestra que tenemos como cualquier cantidad de silicones hicimos cualquier cantidad de edades y aquí está el resultado de las edades bueno ustedes ven no voy a entrar en los problemas del método y en las edades exactas pero lo que voy a resaltar es que hay dos grandes picos que tenemos de edades hemos hecho centenares de silicones en estas muestras centenares de inferminaciones isotópicas y aparecen como datos muy muy importante los circones más jóvenes los circones más jóvenes tienen entre 480 y 490 millones de años ¿por qué es un dato importante? porque esto nos dice la edad máxima de la roca si esa roca tiene pedacitos que tienen esa edad la roca tiene más joven que esos pedacitos entonces la edad máxima de esa roca es ortodísima y es un detalle que van a ver en pocos minutos porque es importante eso lo hicimos en las muestras que estaban en Cáhuacinano hicimos algo muy parecido con las muestras que estaban en el Spurr Co y los dos tenían miren ustedes tienen 486 492 y acá tienen 486 492 o sea los circones más jóvenes son exactamente iguales en los dos lados el resto son muy similares la primera diferencia grande es que si hubiera venido de Natal donde ellos dicen que venían las Martinas miren ustedes la diferencia que hay entre Natal y las Islas Martinas primero en Natal y en Sudópico y lo que es más importante en esa diferencia hay rocas muy muy antiguas hay rocas de 3.000 2.500 millones de años no hay una sola muestra de esa edad en las Islas Martinas o sea no hay un solo circón de esa edad ya esto ya empieza a llamarnos la atención que caray no tenemos circones viejos como tendrían que vender si vienen de África porque es un continente muy viejo está lleno de rocas viejas rocas muy antiguas entonces tendrían que tener ese tipo de circones y a su vez tenemos circones muy jóvenes tenemos ordovísicos o sea circones que no existen en esa parte de África cuando veas que un africano encuentra en el sistema del cabo circones ordovísicos miren las fechas amarillas de la tapa en el medio dice ordovician circones estos circones tienen que venir de otro lado no vienen de África y normalmente dicen que tiene que venir de Sudamérica porque las sierras pampeanas nuestras está lleno de circones ordovísicos entonces ellos mismos trabajan en el año 2003 2014 2015 cuando encuentran circones ordovísicos dicen estas tienen que venir a América del Sur porque acá no tenemos entonces ahí está la educación de Natal el Natal si vendrían de Natal tendrían rocas antiguas que no están tampoco las pequeñas y a su vez los circones ordovísicos son típicos de América del Sur que sí que los circones están indicando que bueno empecemos a sospechar que no están con périnés y es que tenemos que ir a buscar eso en la parte del Sur de África es más complejo de explicar pero digamos cuando uno estudia los isótopos de Haffney ve también que son muy distintos a los de la zona de Natal hay un montón de características que nos permiten decir que los circones que están en las Islas Malvinas tienen una compusión isotópica de Haffney muy diferente a la que tendrían que tener si hubieran venido de Natal esas dos cosas en conjunto le están reforzando la idea de que es poco probable que esas rocas vengan por erosión como dicen ellos que vienen de África entonces a partir de ahí empezamos a preguntar otras cosas bueno no es solamente que las Islas Malvinas sean indicadas ahí sino cuando la ponen ahí tiene una serie de problema de espacio ¿por qué problema de espacio? porque imagínense ustedes que tenemos que arrancar las Islas Malvinas para ponerlas en esa posición llevarlas hasta acá ¿qué pasa entre la Patagonia y las Islas Malvinas si arrancamos las Islas Malvinas y vamos para allá? se forma un océano no hay ninguna evidencia jamás nadie de ningún océano entre las Islas Malvinas y la Patagonia entonces el artiguo que han encontrado estos señores es decir bueno si no hay océano ¿por qué? porque si cortamos la Patagonia por ahí y la desplazamos para allá no necesitamos tener un océano pero tienen que romper la Patagonia por la mitad ¿cierto? entonces cuando uno empieza a analizar ¿cómo puede ser para romper esa Patagonia? ve que hay toda una serie de supuestos que tratan de ver cómo se puede hacer para partir la Patagonia uno de ellos es la famosa falla de castre y se la muestra acá en funcionamiento la falla de castre es una pequeña falla que está en la parte norte de la Patagonia que la utilizan para romper toda la Patagonia ve ustedes como han roto la Patagonia y han cortado dos o tres pedazos para hacer esto entonces porque se entusiasma cortar la Patagonia de esa forma y porque de esa forma la pegan a las matinas y entonces la Patagonia también vino ahí por las malvinas o sea no tenemos que generar esto pero yo diría que hay una falta de un despropósito o sea una falta de preocupación acerca de lo que opinamos los habitantes de la Patagonia acerca de si nos pueden romper la Patagonia por la mitad y decir que vino de ahí y no es que uno siempre en geología tiene el rebuje de decir bueno esto ocurrió hace mil millones de años y eso casi nos queda de los vestigios de nada rompieron hace 150 180 millones de años y de eso nos costó las otras cuencas petroleras desarrolladas en ese momento es algo que nosotros sabemos perfectamente bien a través de la cuenca de San Jorge por una intensa exploración geológica de todos los recursos que tiene la cuenca de San Jorge que sabemos cómo es su basamiento y cómo son las rocas que intervienen ahí o sea no hay ninguna posibilidad de romper la cuenca de San Jorge más como quieren ellos fíjense que tienen 500 kilómetros de desplazamiento 500 kilómetros de desplazamiento en una falla es algo monstruosamente es mucho más importante que la falla de San Andrés te daré un ejemplo el movimiento que tiene son 42 milímetros por año la falla de San Andrés es muy 8 o 9 milímetros por año todos preocupados 42 milímetros por año sería algo desorbitante o sea sería algo que tendría que dejar unas cicatrices impresionantes si una falla es de ese tipo que ya ha estado en ese lugar sin embargo la sigue rompiendo por todos lados no tiene un problema hay como 15 o 20 estudios que pueden mostrarles que están todos rompiendo las máquinas 40 y finalmente vino el doctor Talsia un excelente investigador de la Universidad de Texas de Boston que hizo una gran síntesis dijo señores lo que pasa que tenemos una microplaca la microplaca la fomia y lo que dijo en el año 2013 o sea que nos está demostrando que toda esa cantidad de pátricas incluida la patabria que tiene un color rarísimo ahí la puso como si hubiera venido de otro lado básicamente durante la época geográfica lo único que me produce alegría es este señor Talsia estuvo con nosotros en el año hace 15 o 20 días atrás en Keptam y en Keptam el doctor Talsia dijo miren señores habló sobre la microplaca de la foña dice he llegado a la conclusión de que no hay ninguna evidencia de que sirva una fuerza mítica continental como el de Gaste en la Patagonia los que otros argentinos han demostrado recientemente que no hay posibilidades de una falla de ese tipo y trató de explicarla haciendo un twist y de hacer una curvatura que no tiene mucho sentido la mejor respuesta fue que la gente aprobó educadamente y hizo un par de preguntas y no supo cómo contestarlas realmente la idea de tener un fenómeno intracontinental quedó muy mal él en el inicio de su recusión dijo bueno tengo que reconocer que Víctor que conocí que Víctor tiene razón esa falla no existe pero sigamos las consecuencias de esto no solamente tenemos los hospitales que componen esa falla sino que ahí lo que le molesta el grado de Ceremo es el banco de Morris que tenemos en el extremo y vamos a ver por qué primero en los últimos años a raíz de que la falla de Gaste era tan importante hubo una tesis doctoral de geofísica hecha por Klinger un teólogo de San Juan donde demuestra que si hay una gran deformación penetrativa en la zona de Gaste es una deformación dúctil eso fue estudiado por Foncose en un excelente geofísico estructural que vino exclusivamente a la zona de Gaste para ver las evidencias del movimiento yo me acusio que no que todo el movimiento de ese sector de Gaste es paleozoico antiguo y no tiene ninguna reactivación que no sea dúctil como se puede ver muy bien en los cortes pedográficos los cortes pedográficos indican que después de esa deformación dúctil de 20 kilómetros de costura nunca jamás nadie movió desplazó rompe esas rojas ya que no existe no hay posibilidad alguna de que la falla de Gaste se haya movido en el jurásico los 500 kilómetros que todos aseguran que tiene que haberse movido para poder explicarle más bien a dónde está las primeras conclusiones interesante no puse lo que yo pienso puse lo que piensan los oceanógrafos de trabajar en el océano Atlántico Sur donde llegué a la conclusión que dice cuando uno empieza a analizar en detalle Heine es un gran oceanógrafo alemán de la zona basada en Kiel donde dice que analizando todas las evidencias que hay en el fondo oceánico no hay una sola que indique que hay un desplazamiento que pueda llevar a rotar las rocas y poner las islas banderas en la posición que tenía que estar en las banderas pero es algo que hubo hace años diciendo atrás pero bueno por lo menos no se parece contento cuando hay otro loco que le dice que es lo que uno entonces segundo problema evidentemente tenemos problemas si queremos mover la pataluña no la podemos mover y nos queda discutir un poco si rotaron o no rotaron las islas malvinas y vamos a ver que la rotación es básicamente un artilugio basado en el panemagnetismo el panemagnetismo está en una roca cuando se enfría una roca hasta el estado fundido se enfría cuando se enfría queda orientada al poro si después el continente se mueve la roca ya enfriada solidificada queda siempre atentando el poro eso quiere decir que si uno toma una roca ve dónde está el poro puede saber dónde está ubicada esa roca antes de la bueno dentro de la nuestra de su formación vamos a ver las evidencias que utilizan para decir que viene de Sudáfrica la primera más importante que dicen ellos es los puestos glaciales vienen del este vienen del este vienen de Antártida ustedes pueden ver Sudáfrica Antártida entonces para ello le parece lógico que vienen del este y ponen las Islas Malvinas ahí donde las cuales están acá ponen las Islas Malvinas acá y están felices porque todas las todas las zonas vienen del este pero nadie presta atención a lo que pasa en Argentina en Argentina y en Brasil tenemos procedencia del oeste ¿por qué? porque aquí había cerros enlazados y cerros enlazados mandaban sus depósitos hacia el este y es más todavía en la Patagonia en el macizo del deseado hay toda una serie de cuencas como la de Teca y Tepuel que no he dicho por nosotros he dicho por grandes especialistas en glaciología extranjeros que han venido desde esta zona y creo que la conclusión de que todos esos puestos glaciales proceden del macizo del deseado y si proceden del macizo del deseado tranquilamente podemos tener esa procedencia hacia el este que necesitamos para llevar al puestos glaciales a las Islas Malvinas gran parte de la Patagonia en América está englazada en el carburismo carbonífero térmico pero ninguno de esos doctores toma conciencia le saco la flechita dentro le saco mi flechita de acá y van a ver que no tienen nadie se preocupa de ver qué pasa en la Patagonia con la glaciación esta cuando uno lee los trabajos que hay disponibles va a ver que hay un log que ellos llaman de un ice log que es un óculo de avance del hielo que viene del deseado y tranquilamente puede explicar la presencia de esas glaciaciones de las Islas Malvinas estoy hablando de cosas antiguas estoy hablando de un libro que fue impreso en el año 2015 en Springy Burlack y que es teóricamente en quien está actualizado pero si olvidaron de considerar lo que pasa en la Patagonia como se han olvidado muchos otros de otras cosas acá hay un típico estudio por ejemplo de la procedencia realizada por de las Islas Malvinas todo viene del oeste entonces si todo viene del oeste la tienen que poner cabeza de abajo para que todo venga de Antártida pero ninguno de ellos se puso a pensar cuál es la dirección dominante y qué cosas tenemos de lado de la Patagonia anteriormente les mostramos los trabajos que se habían hecho en la zona de Río Grande Sierra Grande perdón trabajos que se habían hecho en el macizo del deseado todo indica que hay una procedencia directa del macizo del deseado o sea de la provincia de Santa Cruz a las cosas que encontramos en las Islas Malvinas y yo diría como dicen ellos hay una compelling evidence que tenemos de que estas cosas por la ley de la parcimonia que es la ley de la explicación más simple que vienen de la Patagonia que está ahí en la que tenemos que poner la cabeza abajo por el pronazo de arriba y el problema también es que las Islas Malvinas están todas rodeadas de precárdenas y no tienen un solo gramo de ese ortopésico que necesitamos para poder explicarlo y en eso la ley de eso si no tienen un poco que está en detalle las Islas Malvinas están cabeza abajo se las han puesto 180 grados pero ahí tienen otro bloquecito a la derecha este bloque que tenemos acá que es el Morris Erwin Bach este banco de acá es tan precámbrico como esto es tan continental como esto a este no lo mueven a este sí lo mueven y miren ustedes cómo queda la cuenca norte de las Malvinas queda apuntando para otro lado le insisto en esto porque en pocos minutos vamos a ver que si no la ponemos cabeza arriba cabeza abajo como Dios manda sería mucho más simple explicar eso aquí hay un trabajo que solamente puede ser publicado en la Antrological Society of London que es un modelo para explicar las Islas Malvinas y el modelo se llama Double Sandor Rift está en las puertas del Far West los bares hay esas copas combatientes que salen de los lados esto le encantó a los señores y señores evidentemente ahí tenemos que el momento de la ruptura fue como una puerta de un sal un beso que se rompió hacia ambos lados rotó y salió rotando y se fue las Malvinas a este trabajo lo han criticado y abajo básicamente ¿por qué? porque no hay ninguna evidencia porque esto funciona si tenemos corteza oceánica y en ese momento no vi la corteza oceánica lamentablemente no me dio una definición acá en la imagen pero se puede ver con más detalle que todas las líneas de flujo de la corteza oceánica son estructurales y paralelas entre sí no hay ninguna una cosa disurbada rara que indique de que algo se salió rotando para llegar a estos pagos o sea todo lo que admite la corteza oceánica que se abrió en forma paralela de esta forma no hay evidencia oceánica por eso Jaime y otros que lo conocen más decían no hay ninguna forma de hacer rotar 180 grados nada con esa corteza oceánica con esa larga corteza oceánica si fuera poco como dicen los universitarios apulantes como si esto fuera poco todavía tenemos los primeros datos del Banco de EO miren ustedes los datos que teníamos del Banco Belgrano el Banco Belgrano tiene un basamiento metamórfico hay un pequeño pedacito del Cabo Belgrano donde afluen las rocas metamórficas que tienen 1060 a 1100 millones de años son rocas metamórficas muy foliadas muy características en el Banco de EO sacando 7 metros de testigos de la perforación analizamos los 7 metros y encontramos que las rocas del Banco de EO las rocas metamórficas tienen 1045 a 1552 dentro de los errores son básicamente equivalentes y lo que es más interesante aún que hay un granito no foliado o sea un granito que no está metamorfizado que intruye a la otra roca anterior datada en las cidades malvinas da 1003 más menos 16 datado en el Banco de EO dan 1006 más menos 18 es exactamente la misma geología las mismas cidades de las rocas los mismos procesos textóricos registrados tanto en el Banco de EO como en las cidades malvinas hay líneas sísmicas que unen tanto las cidades malvinas como en el Banco de EO que demuestran que hay una continuidad del basamento que no solamente tiene la imedad sino que es la misma cosa el otro argumento que ponen eso son los de IO y se los de IO han hecho para lo magnético el dique para quienes no están familiarizados es básicamente un material basáltico que se mete dentro de una rendija durante un periodo extensional y ese periodo extensional les permitió a ellos hacer una serie de observaciones primero datos paleomagnéticos vamos a ver que la idea es el dique por todos lados un conjunto del dique se indica una rotación de 116 grados otro conjunto lo indica esa rotación son anómanos y otro conjunto tiene una rotación completamente distinta y dijeron debe tener diferente edad esto fue la base del trabajo que aparece en el hecho entonces supuestos bueno unos diques eran anómanos puede ocurrir pero cuando no coinciden un enjambre de dique con otro enjambre de dique dicen no deben tener otra edad y bueno puede ser cierto pueden tener otra edad después del trabajo del hecho se fueron todos a los monotales esos diques y que encontraron miren ustedes la edad de estos diques 190 vienen otros de 189 188 más menos 2 básicamente todos los diques tienen la limera y dan cosas completamente distintas ¿qué indica esto? y por eso ponía esa falla y decía que hay mucho desplazamiento de las marvinas porque las marvinas están muy rotas hay un montón de pedacitos todos fragmentados por las vacilas que tienen y cada roja es todo independiente y como son diques no tienen control de horizontalidad o sea que una pequeña rotación que tenga un dique de estos produce un desplazamiento enorme no hay una idea clara objetiva obtenida de todos los diques de que estamos en presencia de una rotación como ellos dicen a su vez hay una línea básicamente esta cantidad de diques que ustedes ven acá en la parte azul de la Gran Martina muy muy fracturados que está indicando que es una zona de ruptura muy importante esa zona de ruptura se ve acá también en la cueca de las marvinas norte es un trabajo del año 2015 muy reciente que ha permitido ver que pegado a las siglas hay toda una zona de fracturación una zona de drifting decimos los geólogos que es paralela a los diques y esto dicen bueno esto coincide con lo que tenemos en Natal nadie mira para el lado argentino y miren ustedes cuando hablaba yo acá se empezó a romper el Atlántico Sur acá está la cuenca norte de las Maldinas y ven ustedes que la cuenca norte de las Maldinas está en continuidad con lo que se rompió el Atlántico Sur dicho por todos los geólogos y el zonógrafo que trabajaron en el Atlántico Sur de Frank, de Han y muchos otros más entonces ¿qué nos está mostrando de esto? que si ellos quieren poner en ese lugar la silla de Malvinas perdón en ese lugar de las Maldinas y rotarlos el primer problema que tiene es que esta cuenca de Malvinas norte sale de su posición original queda rugiéndose para otro lado y no es la apertura inicial que tenemos en este caso esa apertura inicial también datada a 130 millones de años exactamente igual a la apertura que tenemos en la cuenca norte de las Maldinas es continuidad uno detrás de otro o sea que no hay ninguna posibilidad de que pueda estar para otro lado con otra orientación es más si miramos nosotros la cuenca de San Jorge ahí no solamente tenemos el mismo tipo de apertura sino que los diques que aparecen en cuencas paralelas a la cuenca de San Jorge tiene una edad de 188,9 más menos 0,1 millones o sea los de Malvinas tienen 190 entonces tienen 188,9 más menos 0,1 y esta estación se hizo en el MIT uno de los centros más precisos de altaciones con los mejores espectrómetros del mundo o sea que no pueden decir nada de estas estaciones que son exactamente iguales a las que tienen ellos entonces casi ya por terminado les digo bueno evidentemente las islas estaban donde están cuando se abrió el mar de Güell y las fichas que indican la apertura del mar de Güell se formó un sistema de rifting que está en continuidad con las islas martinas que tiene la misma edad y que no tiene nada que ver con los sistemas que aparecen más al norte y aquí para entender por qué se formó el mar de Güell este pequeño dibujito animado con lo cual quería terminar que es la Antártida está ubicada en esta posición a los 160 millones de años cuando se abrió el mar de Güell y empezó a moverse de esta forma y al moverse de esta forma creó ese sistema de rifting que ustedes ven que ha afectado hasta las islas martinas hasta llegar a su posición actual que tenemos aquí ese es el origen aceptado por el mar de Güell por las comunidades indígenas entonces terminando con esto podría decir que todo esto es lo que dicen los ingleses donde esa compenina no está sino que todas las hipótesis precias estaban basadas en mirar solamente para un alestruz que miran para un solo sector y dicen todo esto vino de acá si hubieran apiado un poco la mente y mirado para la Patagonia se hubieran dado cuenta que tenemos tantas o más evidencias que ellos para decirle que las martinas están venidas de ese lugar si los datos poliamagnéticos no son buenos tan llenos de errores no indican lo que ellos quizás que indican que es lo más duro que tienen y todo lo demás la Patagonia tiene mejores afinidades con respecto a lo que vemos en la África del Sur y los estudios isotópicos realizados con la data en los sincones de las martinas terminan de demostrar esto que estoy diciendo esto que les conté esto que les conté lo mandé a publicar una revista internacional la revista internacional puso dos árbitros un árbitro británico y un árbitro de irlandés dos excelentes científicos inobjetables veo el nombre de ellos porque hay que creerles lo que digan el árbitro inglés de nuestro trabajo tiene como 10 páginas de objeciones fácilmente contestables por lo que yo les expliqué a ustedes acá el árbitro de irlandés dice excelente por fin se acabaron las articulaciones con las Islas Malvinas ahora sabemos dónde estaban y cuál era la radiografía que tienen la pregunta que yo le hago a ustedes ¿ustedes no creen que hay geopolítica en eso? el grané que tiene una boca negra a los ingleses se dice por fin a un argentino le quieren empezar la plan a estos tipos no sé si el graneta está de acuerdo con nosotros pero geopolíticamente dice excelente el trabajo tampoco es excelente mismo nosotros tenemos algunas dudas pero cuando uno ve ese tipo de cosas el trabajo es excelente porque se muestra que los ingleses están equivocados y en inglés para tapar arriba tratando de defenderse de sus argumentos se da cuenta que la ciencia también tiene mucho de geopolítica entonces si bien desde el punto de vista de la jurisprudencia que hace 150 millones de años han sido parte o no parte de la América del Sur no indica nada pero los kelpers están gozosos y saben muy bien que no son parte de la América del Sur y cuando hablen con cualquiera de ellos un poco más ilustrados les va a decir por lo que no son parte del América del Sur como no quería terminar solamente con este pequeño ejercicio de la América del Sur y el médico científico quería llamar en un par de finales un poco la atención sobre el Silario el Silario es una cuenca que está quiero mostrar esa camisa donde está está acá es una cuenca que está ubicada aquí en lo que es la cuenca Malvinas Norte hace 10 años atrás cuando empezaron a explorar las Islas Malvinas la comunidad geológica o gran parte de la comunidad geológica hay que explorar porque ahí nunca van a encontrar nada decente eso es lo mismo que tenemos nosotros en el Cofo de San Jorge hay más de 80 barriles por día 80 metros cúbicos por día que van a sacar eso es un error muy grande ¿por qué es un error muy grande? porque las reservas que aparecen en cualquier ambiente geológico es función directa de la cantidad de inversiones que uno hace el mejor ejemplo tenemos nosotros en Brasil en el año 70 Brasil que no encontraba petróleo más que en la zona del Sergico en el yacimiento que estaba muy lejos de poder producir suficiente para autoabastecerse contrató un grupo de expertos internacionales encabezados por varios norteamericanos petroleros de primera línea que le dijeron por favor ¿qué hacemos? hay posibilidades o no tenemos posibilidades de tener petróleo en Brasil los tipos revisaron todo Brasil y te olviden ser 5% a lo sumo de producción local en el continente pueden tener del continente nunca van a sacar petróleo si empezamos el 5% la gran incógnita es la plataforma ¿cierto? por ahí la patróleo por ahí lo flamo en aquel momento en el 1970 no se sabía nada de eso los brasileños a partir de ese momento han tenido un promedio en los últimos 25 o 30 años de mil millones de dólares mil millones de dólares en inversiones de exploración en la plataforma luego de 25 años de invertir mil millones de dólares tienen los crecimientos más grandes que se conocen en el mundo en el subsal son equivalentes a los del golfo de México más grandes sean los del golfo de México o sea un país que no tenía petróleo se puede compartir en una área saudita en sus recursos petroleros un problema que tienen es que son del subsal para exportarlos cuesta más de 63 dólares el petro público o sea que a los precios del 50 y algo que tenemos ahora no va a ser económico pero todo el mundo sabe que de acá 2, 3, 4 años a más tardar va a estar por encima de los 60 dólares el metro público y eso va a ser perfectamente explotable entonces apostaron y miren y encontraron cuando uno mira cuánto invirtió Argentina digo los últimos 25 los últimos 50 años no llegamos a un promedio de ni de 20 ni de 30 millones de dólares por año no llegamos en los años de gran impresión hicimos 50 años en que no invertimos nada en este momento no estamos invirtiendo nada o sea que así nunca vamos a encontrar nada y por eso llama atención el C-LINE para mí es muy educativo ¿por qué? porque cuando apareció C-LINE o apareció la cuenca en el norte todo el mundo la conocía como era la cuenca en esa cuenca nadie daba 5 centavos por esa cuenca porque decía ahí solamente hiciste cosas pequeñas pero enterraron en esa cuenca unos cuantos decenas de millones de dólares la cuenca pequeña hasta que finalmente encontró un geólogo que con el problema principal que tiene en esas zonas que no hay roca reservorio roca madre sobra por todos lados roca reservorio no hay ningún lado pero ese geólogo encontró que en una de las líneas sísmicas había depósitos gruesos depósitos deltaicos que procedían del borde del rift y dijo no señores estos son depósitos gruesos acá habría que probar pero por una vez nada pero por dos veces algo pero finalmente perforó en varios lugares y encontró que había un yacimiento enorme grande importante que es económicamente rentable tan pronto el precio sube por encima de los 60 dólares entonces primera enseñanza de esto en geología la potencialidad que tiene una zona depende de lo que gastemos e intentamos en saber cuáles son las posibilidades de esa zona si no invertimos nada nunca la plataforma argentina nunca va a tener nada si invertimos a un riesgo de mil millones de dólares que lo invirtió Brasil le puedo garantizar que como si da ellos hay muchísimos fallecimientos en esta plataforma continental entonces las palabras finales es en las Islas Malvinas no solamente en las Cuencas Malvinas Norte en las Cuencas Malvinas Sur en las Cuencas Malvinas Oriental con un proceso estricto hay muchas posibilidades de encontrar otros sentidos importantes de petróleo ellos lo saben y como lo saben y lo saben a partir del informe Shackerton Shackerton fue un geólogo que analizó eso y dijo señores aquí puede ser un mar del norte acá dije oh que exagerado pero este yo es adierto desde el punto de vista geológico puede ser un mar del norte la diferencia grande del mar del norte y aquellos que han navegado por el estrecho del negro pueden contar es que los mares son mucho más bravos el apoyo logístico es mucho más difícil no es la tranquilidad del mar del norte que llega tranquilo aquí son mares muy bravos muy profundos con tormentas todo el tiempo muy difícil de explorar y también les digo que eso es muy difícil de explorar si no tienen un pie en el continente o sea porque lo vemos en Brasil Brasil tiene todo su desarrollo en el social y ha visitado una canquera de puertos con plataformas de preparación por todos lados sin ese apoyo logístico que da grandes puertos con buen caldado con buena infraestructura industrial para poder abastecerlos es imposible explotar esto económicamente entonces mis palabras finales son en las malvinas el petróleo es un petróleo caro y ese petróleo sí o sí necesita el continente no sirve que lo ofrezcan en Punta Arena por pasar por el hecho de la ley no los ayuda tiene que ser a la actual tecnología puertos que tengan acceso profundo lo más cercano posible para tener apoyo industrial y infraestructura que necesitan si hay alguna pregunta que a todo el doctor le explicárselas aplausos